La versión oficial del caso Van Inter la tiene que tener por default Ramoncito Valls Figueroa, que es la parte agraviada en la secuela. En la primera parte, el agraviado fue el pueblo dominicano y la versión oficial la tenía el gobierno que se supone que defendía los intereses de ese pueblo, aunque habría que ver porque lo último que destapa Ramoncito es que supuestamente se emitieron 18 mil millones de pesos de certificados que se fabricaron de la nada para que distintas personas fueran a retirarlos al Banco Central como deuda del Van Inter, siendo ahorrantes privilegiados porque esos montos sobrepasaban el dinero permitido por ley que se puede retirar ipso facto cuando un banco quiebra. Lo demás, o sea, el restante de ahorrantes que supera un monto X tienen que comenzar a esperar a que se vendan los activos liquidados de ese banco. Sin embargo, a men de eso, según dice Ramoncito, hay 18 mil millones de pesos que se fabricaron así en términos ontológicos desde el vacío para que luego fueran cobrados por el Banco Central. Si eso es cierto, sería fascinante, sería interesante determinar. Aquí en rayos en el país se le ocurrió semejante forma de hacer dinero rápido utilizando al Estado. Ahora bien, su versión oficial en la secuela es que él decide emprender esto porque su padre le había pedido que no tocara ese tema en vida. Pero una vez el padre se va de este mundo, pues ya él no tiene por qué seguir con ese silencio. Y él decide romper. Dice que no lo hace por dinero porque su padre le dejó muy buen dinero. Julito Jacín dice, miren, oigan esto, que la preocupación del padre era que el hijo estaba usando el banco para temas políticos. Y la conexión entre Ramoncito Báez y Julito Jacín se da precisamente porque don Ramón Báez, romano, le pide a Julio Jacín que le aconseje ese muchacho. Y ahí Julito mete el tema del discurso aquel que se vendió como una propuesta de gobierno de Ramoncito Báez Figueroa, que para cómo fue presentada delante del propio Hipólito Mejía. Pero bueno, él dice eso, que es un asunto familiar. Bueno, ahora yo me voy a permitir disentir de eso. Y me voy a permitir no creer en esa versión, a pesar de que sé que en esta vuelta él es la parte que al menos se vende como agraviada en el sentido de que él debe 55 mil millones y esta es la hora que amén de haber vendido millones y millones de dólares de bienes de Baninter, él debe precisamente los mismos 55 mil millones de pesos. ¿Lo podemos entender eso? Ahora bien, ¿por qué me voy a permitir dudar de esa versión? Por lo que dijo Julito Jacín. Hay un impase con la familia Narri, dice Julito, que trató de cobrarle una deuda de unos carros que se debían ahí a un negocio que tiene Ramoncito y que Ramoncito entendía que esa no era la forma. Punto uno. Punto dos. ¿Dónde Ramoncito pierde el aval de ser creíble? Cuando él habla de que, bueno, él pide explicación de por qué no aparece todo el dinero de los bienes liquidados de Baninter y se queja de que no ha rebajado un centavo de la deuda y al mismo tiempo sale hablando de Leonel, de Hipólito, buenos amigos. Sí, pero esos buenos amigos, y meta ahí también Gadanilo, de si fue que tocó. Esos buenos amigos son quienes tenían la última palabra. Porque esos montos de los que usted está exigiendo que sea de explicación, no es verdad que se mueven en este país sin el consentimiento de un presidente. Porque son montos tan pero tan grandes que son interesantes. Por ejemplo, una comisión de 80 millones de dólares o una parte de ese dinero es interesante para una campaña reeleccionista, por ejemplo. No es verdad que un presidente va a dejar que un funcionario, un subalterno, por más poderoso que sea, sea a su vez el que decida el destino de ese dinero. Bueno, entonces, esos amigos suyos, si usted quiere saber exactamente qué fue lo que pasó ahí, ahorrese todo esto y aproveche que usted es un gran amigo de Hipólito y de Leonel y vaya directamente donde ellos y pregúntele, ¿qué pasó aquí fulano? Porque créanme, créanme Ramoncito, nadie más que esos dos amigos suyos para saber exactamente qué pasó ahí. Porque con toda seguridad, ellos fueron los que tuvieron las últimas palabras. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la caja de cuatro de Lotodon. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con Lotodon, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con Lotodon, con el millón de los sábados. Miguel respetó el pacto y el pacto le combinó a Leonel, le combinó a Miguel, creía él, y le combinó a Hipólito. ¿Y en el año 2012 qué pasó? Pero eso no tiene nada que ver. ¿En el año 2012 qué pasó con la traición? No tiene nada que ver. ¿Con cuál traición? Con la traición que le hizo Miguel Vargas a Hipólito Meña, apoyando a Danilo Medina, siendo él el presidente de su partido. Dios mío, escúchame, lígame eso al pacto, ¿qué tiene que ver eso con el pacto de la Colma Taja Azul? Habla, defírate. Que tiene la capacidad, tú dices, de respetar los pactos, pero también tiene la capacidad de traicionar, de traicionar a su partido. Como claramente lo traicionó en el año 2012. En el pacto. Ahora tú quieres salir bajo un camión, llegando al 2012. Dale. Vete mejor, hazte una película, que es la película que tú la pegas bien. Óyeme. ¿Estás hablando de él? Óyeme. No, estás hablando... Estás hablando de Miguel Vargas, un traicionero. No, admite, tú estás detorcionado, admite que no tiene documento, que habla de una tontería, hermano mío. Míreme, ratifico lo que estoy diciendo. De cara a los líderes en los pactos, a ambos líderes que tienen que ver, principalmente en Rescate RD, Miguel Vargas representa al intermedio perfecto. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, y este programa paralelo, y este boicot, siempre conmigo. No, pero cuéntenme un poco, cuéntenme un chín, porque ya que estamos aquí, ¿verdad? No, esto es un secreto de alta política. Sí, con dos micrófonos enfrente, un secreto. Lo puede descojonar a ustedes dos esto. Entonces, entonces, para finalizar, porque yo siempre me boicoteo, me boicoteo. La alianza Rescate RD, Miguel Vargas, debe entender el equilibrio de proporcionalidad, ¿verdad? Aunque él representa un equilibrio, el intermediario idóneo, ¿no? Y por eso, él puede sacar muchas ventajas de la alianza. ¿Cuáles son las ventajas que puede sacar Miguel Vargas? Llevar candidatos realmente competentes, apoyados por esos dos partidos. Estamos hablando del PLD y de la fuerza del pueblo, apoyando a un candidato del PRD. Tiene más posibilidades de ganar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la alianza Rescate RD a Miguel Vargas y el PRD es el partido que más le conviene. Porque donde quiera que haya una alianza, que el candidato sí es del PRD, tiene posibilidades de entrar. Entonces, él no puede pretender que a él le den una tercera parte de la candidatura. ¿Por qué no representa eso electoralmente? Debe enseñirse a lo que representa electoralmente cada partido en alianza. Aunque sean tres partidos mayoritarios, electoralmente no tienen el mismo peso. Hay condiciones especiales. Hay condiciones especiales, Mario. Pudo resolver entonces Miguel Vargas con Francisco Javier García, el tema de una habilitación, de unas candidaturas que él quiere en tres circunstancias diferentes, que las necesita. Bueno, yo te dije que desconozco. Por lo menos en la uno y en la dos. ¿De aquí? Sí, de la capital. Él está peleando eso. Y esa es la gran razón. Yo te dije a ti. Por la dos. Yo te dije a ti. Bueno, la de José Martínez Brito, eso no se puede tocar. La de José Martínez Brito, eso no peligra. Eso no es cierto. Además, se van a hacer jaraquiri. No jaraquiri, escúchame, escúchame. Vamos a hablar algo, no, no. Algo, algo de la política y de la legalidad política. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la única posición en la subvención 2 que el partido de la liberación dominicana legalmente puede ceder es la de la reserva. Porque hasta que no suscribe el nombre y la deposite en la junta, no tiene, no tiene derecho adquirido el que vaya en reserva. Ahora, quienes sí, los que ya fueron posicionados como candidatos a través de las elecciones, ya tienen derecho adquirido. Entonces, el PLD, por ejemplo, de esas cuatro no puede ceder ninguna. La quinta que la reserva sí puede poner a quien quiera, el PLD, todavía, hasta que no lo lleve a la junta. Óyeme una cosa. Legalmente hablado, legalmente hablado. Oye, si le hacen eso a José Martínez Brito, es una galleta directa a Abel Martínez. No, no. Es una desconsideración. Óyeme una cosa, es una desconsideración. No a José Martínez Brito. ¿Abel? No, porque se lo decide a Abel. Es Abel. Pues está en peligro José Martínez Brito, entonces. No, no, no. Está en peligro. ¿Tú crees? Claro. Si es Abel que le hace el daño, pues está en peligro. A Abel. No, no, primero. Abel es el dedo pequeño ahora mismo. No, eso no es verdad. Usted está equivocado. Mira. Yo no puedo creer. Déjeme ayudar a los dos, para que sepan lo que están hablando. Déjeme ayudar a los chingos a los dos. Miren. Primero, primero. El tema de la reserva, obligatoriamente tiene que hablar con el candidato presencial. A partir de ahora, ustedes vieron el acto, donde se da un poder especial al candidato presencial que dirige las alianzas. O sea, que no se puede hacer una reserva en un sitio sin la anuencia o ningún tipo de negociaciones sin la anuencia del candidato presencial. Entonces, si Brito va a ser reservado finalmente o no, está en total disposición de Abel. Si Abel no va a ser, por ejemplo, si Brito, por ejemplo, al final lo sacrifica y dice, bueno, te hemos reservado en la dos, pero no podemos por el tema de la alianza, es Abel que va a tomarse la decisión. Y como que dijo aquí Martínez Brito, él no tiene ningún conveniente con eso, pero que Abel lo hablaría con él primero. ¿Y eso no es antidemocrático? ¿El qué? No. Que Abel tome sus decisiones, él con su dedo. Sí, este que yo quiero. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, porque estamos hablando de las reservas, porque no es de cualquier candidatura. Es del porcentaje que por ley y por estatutos se puede reservar el partido. El partido, esa reserva, le dio poder notarial a Abel Martínez, que es el candidato presencial. Para que haga lo que le dé su gana. No, para que, por la que negocié con las alianzas. Y con las reservas. ¿Qué quiere decir eso? Que si para garantizar electoralmente un mejor proceso en la capital, por ejemplo, Abel se ve la necesidad en el PLD de ceder esa plaza al PRD, a la Fuerza del Pueblo, o a cualquier otro partido aliado, para garantizar una alianza, está en la potestad del partido, y en este caso del candidato. Entonces, José Martínez Brito cae dentro de la analogía que hizo al principio a Neu y Santos con la llamada, con la llamada Abel. ¿Lo llama Miguel Vargas o lo llama José Martínez Brito? ¿A quién le va a tomar la llamada? A Miguel. A Miguel, a Miguel, a Miguel. Pero no es a Miguel porque sea más o menos, porque es lo que te digo a ti. Si me llamas tú y me llama Miguel Vargas, ¿a quién le va a tomar la llamada? A Miguel Vargas. Es que le gusta el del lubricante. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Compra.